querida tía cómo estás de nuevo estoy contigo y estamos iniciando un mes precioso un mes donde ya hace calor y ya no puedes decir que no pero oh sí no hay que temer porque el día de hoy te tengo una opción muy buena muy accesible de precios sobre todo y muy agradable al paladar para que te la bebas cualquier día de la semana por ejemplo hoy que es lunes sí querida tía ese es el gato negro seguramente lo has visto o lo recuerdas de cuando eras más joven o cuando era niña incluso como que dices así las botellas que tenían ese gatito que brincaba bueno ahorita ya tengo una vez una nueva etiqueta que es este si el mismo gatito que está así como saltando de la luna pero la luna tiene unos así como toques mira que te los muestro como unos garigoles muy bonitos en fin o sea han modernizado en muchos aspectos su etiqueta se ve preciosa a mí me encanta y hoy dije por qué no hacer vamos a echarnos un gato negro que es un chardonnay es chileno y qué rico mira este que nos vamos a beber es el chardonnay del 2019 es decir está jovencito todavía si tuviéramos la duda de que es para consumirse rapidito vamos a ver acá que no tenemos ningún corcho es una tapa rosca esto además querida tía es ideal no sólo para que te lo consumas jovencito sino para que te lo lleves al parque para que hagas ahí tu tu picnic dejas de batallar pare de sufrir te llevas tu botella bien fría y pues lo abres ahí si tú tienes la suerte y la fortuna de vivir en la playa ni te cuento a obviamente te va a encantar ellos son de una viña que se llama viña de san pedro tarapacá como te digo son chilenos y que podemos decir de los chardonnes chilenos que son un poco diferentes a lo que ya hemos platicado es cierto la uva chardonne ya ves que tiene estos aromas y sabores de frutas tropicales que yo te digo de pronto hay cosas como de plátano como de un duraznillo como de como de piña así muy muy tropical no tan no tan verde sino ya madurada que está así como bien aromática pero en chile lo que vamos a recibir es como que unos muchos puntos extras por acidez porque tienen la influencia del océano pacífico entonces reciben esta brisa marina que los refresca etcétera y podemos encontrarnos una acidez súper alta que es ideal para este clima su color es como un dorado bueno no es tan bueno sí es como un dorado pajizo nos habla de su juventud obviamente nos habla de que ya está listo para que tú te lo bebas yo ya hice aquí mi manchadero en la copa por estarle poniendo la mano para para limpiarla pero es un vino perfectamente limpio perfectamente listo para ti y tu casa y tu vida ay dios mío y la nariz es fabulosa si están están estas frutas tropicales de las que te hablo la piña bien tropical un platanillo ahí como que también muy aromático y nos vamos a encontrar esa notilla láctea como de yogurcito de la que te hablo cuando algunos vinos tienen este proceso de vinificación que se llama fermentación maloláctica acá lo encontramos ya te está gustando este cotorroc dale clic acá para que te suscribas a mi canal y si quieres puedes activar también la alarma para que juntas sigamos echando la copita bien a gusto salud es delicioso tía te acuerdas lo que te dije la acidez así hasta acá está esa como te digo es una característica de todos los chardones que vienen de chile tienen esa acidez elevada ay deliciosa es un contraste fantástico te acuerdas lo que te dije de la fermentación maloláctica que tiene estos aromas lácteos también también en sabor lo vas a encontrar un poquito cremoso pero con una acidez elevada tan rica con que nos lo vamos a comer este con que no mira el tema de la acidez tan marcada se presta para que lo consumas así con un montón de pescados mariscos y cosas crudas si estás en la playa y abres ostiones te va a encantar si no estás en la playa pero también abriste ostiones en tu casa también te va a encantar este grita mucho aire libre grita mucho el brunch también grita mucho el día el día que está el calorón y tú así uuuh tuinito delicioso súper rico también podemos hacerlo con verduras si tienes tu charola de verduras frescas si vas a servir una ensalada así con muchas verduras que son crudas y que apenas van alineadas con tantito aceite de oliva si le quieres poner unas cuantas gotitas ya sea de limón amarillo o de algún vinagre que tengas que también tenga base de vino porque hay algunos vinagres deliciosos tanto de chardonnay como de otras uvas que tal que te haces un risotto pastas, arroces igual ya sea que le pongas proteínas animales o vegetales todo le va a ir genial yo en este caso no te recomendaría mucho alguna carne roja porque la situación como que se nos iba a salir un poquito de las manos sin embargo si te haces como que sashimis estos cortecitos así de algún corte de carne crudito al que solamente le pusiste tantito aceite de oliva le van a ir geniales si estás en casa y no tienes nada de eso ábrete un paquete de palomitas de maíz que van en el microondas y con eso tienes, te va a encantar ¿este dónde lo consigues? pues en el súper si tú tienes un súper cerca vete a la sección de los vinos y seguramente lo vas a encontrar de este, de esta marca es decir gato negro hay tinto, hay rosa, hay blanco me parece que hay como dos tintos lo servimos bien fresquito entre unos 9, 10 graditos ¿cómo logramos esto? yo sé que no tenemos el termostato todos prendido si lo metes al refri de tu casa de tu cocina déjalo ahí que serán unos 45 minutos y luego lo sirves eso en el caso de que ya te lo vayas a beber si no, este tipo de vinos es de los que te aguantan perfecto en el refri ahí una semanita si quieres porque lo compraste hoy lunes y hasta el fin de semana te lo vas a beber ay déjalo, no importa y cuando lo saques verás que acuérdate no lo servimos inmediatamente o más bien no lo bebemos inmediatamente lo servimos un poquito vamos dejándolo que atempere unos 10 minutitos y le vamos dando traguitos para ir viendo cómo va evolucionando te va a encantar que tengas muy bonito inicio de semana salud yo soy Titi Aborracha